Bueno amigos, uno solo encuentra ya sosiego y tranquilidad cuando se aleja de ese monstruo que hay ahí, ese Full Spectrum Dominance, que ya se puede considerar y denominar Full Spectrum Dominance porque es el dominio completo de la sombra sobre la humanidad, no sobre los pocos que quedamos, que bueno, yo no sé si somos víctimas, si somos personas afortunadas o no, quizá más valdría haber sido un idiota, un borrego, alguien que no se cuestiona nada. Estaba pensando en la suerte que tienen los animales salvajes, sobre todo los gatos que están por ahí sueltos, los pájaros y bueno, hasta las vacas, ¿no? Llevan una vida feliz y están todo el puto día en la naturaleza, tienen una suerte de cojones, una suerte de cojones, porque a esos nadie les va a ir a buscar o a intentar asesinar o lo que sea, ¿no? Digamos que van a ser mucho más libres que nosotros, por lo que parece, en este mundo abonado al dolor y a la injusticia. Estaba pensando en... cada vez, no sé, todo esto es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es voluntad de Dios que estemos llegando a este punto. Bueno, pero ¿nos merecemos realmente esto, los seres humanos? ¿Merecemos ser asesinados por una puta élite criminal y mafiosa y asesina, como la que tenemos ahora mismo amenazando nuestra vida y nuestra existencia? Pues nosotros no. Entonces, claro, ya ha llegado uno a la conclusión, ¿será Dios perverso o lo hará por nuestro bien? Por el bien mío, no. Debes de hacerlo por el bien de los imbéciles que están todavía confiando ciegamente en estas instituciones. No lo sé, es curioso, porque yo no necesito esto. Entonces, ¿para qué cojones me has traído aquí? ¿Para hacerme sufrir? Yo no entiendo nada. Que sí, que ahora mismo no estoy sufriendo, ¿no? Pero ya estamos en alerta, ya estamos con la mosca detrás de la oreja, vaya. No puedes disfrutar bien de las cosas. Porque claro, en cualquier momento ya sabes. Entonces, bueno, pues así es, ¿no? Así es el relativismo moral de este universo, que no llegamos a entender todavía. Y no sabemos siquiera qué hacemos aquí, quiénes somos, por qué estamos aquí, no sabemos nada. Pero no tenemos derecho tampoco a saber nada, ¿eh? Tienes derecho al consciente velado, por lo menos en lo que concierne a tus vidas pasadas, hasta que te vayas de aquí. Y luego, cuando te vayas de aquí, pues a lo mejor estás en el limbo y te enteras de todo, y luego te volvemos a borrar la memoria y te volvemos a lanzar aquí. Otra vez a la rueda, otra vez al infierno. Bueno, pues ya está. Es que, por eso llega una situación en un momento... Yo probablemente el teléfono lo mande a tomar por culo, dentro de nada. No me apetece que el gobierno de España me geolocalice. Y no me apetece que la Guardia Civil sepa dónde estoy. Entonces cogeré el teléfono y lo tiraré a tomar por culo, me despediré de vosotros, y ya está. Y viviré feliz hasta que se acabe todo. Pero no me enteraré de nada, ¿eh? No me enteraré de lo que están haciendo con la gente ni nada, porque estaré al margen completamente. Estaré en un lugar como este. Como este no. Mucho más agreste, mucho más salvaje y mucho más escondido. Para preservar mi tranquilidad, ¿no? Y el derecho que tengo a la vida. Y que este gobierno y que este sistema me quiera arrebatar. Bueno, pues ya está. Bueno, ahora vamos a ver un paraíso. Que no todo tiene por qué ser negativo. Obviamente la situación es tristísima y pavorosa. Pero bueno. Parece ser que, como ya he dicho varias veces, vivimos en un planeta que es un paraíso infernal. O es un infierno paradisiaco. Me parece que es por ahí. Eso es. Es decir, vivimos en un mundo que es precioso, que es obra de la creación de Dios, pero que está en manos del príncipe de las tinieblas, Satanás. Entonces, en fin, no es fácil todo esto, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenéis. Parece un lugar precioso, evidentemente. Un lugar también bastante concurrido, por lo que veo. Pero bueno. Es normal. Estas son las últimas vacaciones, ¿verdad? El último verano tranquilo, antes de que nos deis la matraca con la guerra y con toda la basura que vais a sacaros de la manga, hijos de puta. En fin. Crónica de una muerte anunciada es esta sociedad y lo que está sucediendo aquí. La gente no se entera de nada ni se quiere enterar. Ya lo verán. Ya lo verán cuando vean que sus vidas se van apagando y que cada vez tienen menor sentido. En fin. Bueno, pues esto es. Esto es. Obviamente no es de mi agrado. Es muy bonito, pero hay mucha gente y no me apetece. Cada vez me he vuelto más solitario, ¿no? Porque tenga nada en contra de la gente, pobrecita, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Los hay cómplices que son repugnantes. Sino porque no me apetece estar con nadie. Ya está. Quiero estar solo. Cada día más. Y ya no espero demasiado, ¿no? Bueno, sí. Siempre habrá cosas bonitas, ¿no? Gente maravillosa y ese tipo de cosas. Y es por ello, por lo que algunos nos aferramos a la vida, ¿no? En un mundo tan absolutamente injusto. Como este. Pero bueno. Nada como sentir el sol calentándome la piel. Esas cosas que la gente no valora, ¿verdad? Porque es que no se pueden monetizar. Claro. Vaya, amigo. ¿Has escuchado el rugido del mar? Sí, lo estoy oyendo, maldita sea. Y me gusta, me enrolla. Y hubieres sido más feliz siendo un jodido vikingo. Teniendo una vida breve y violenta. Pero al menos repleta de gloria. Este tipo de rocaje me gusta porque... Siempre he sido como una puta cabra montesa. Me ha adaptado bien a todas las superficies rocosas. Vamos a ver. Sí, no está mal. Bueno, vamos a detener esta grabación por el momento. Fijaos qué lugar más maravilloso. ¿Cómo te jode, Pedro Sánchez, que esté aquí, verdad? ¿Cómo te jode, Swap? ¿Cómo os jode? Que haya humanos que nos escapamos. Ya no estamos en la ciudad muertos de miedo. Obedeciendo ciegamente a mafiosos y criminales. ¿Cómo os jode? Quizá lo que necesitemos sea adentrarnos en el peor de los infiernos. Yo creo que necesitamos eso, fijaos. Ya basta de parches, ya basta de máscaras. Ya basta de filtros. En fin, disfrutad de todo esto. Esto es por vosotros, amigos. En cuanto podáis, salid de las ciudades, adentraros en este tipo de ambientes y parajes y encontraréis a Dios. O lo que queda de Él, ¿no? Después del abandono al cual nos ha sometido. ¡Suscríbete! 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 Ha 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 ha